El principal factor de riesgo y es uno que no podemos evitar es el hecho de ser mujeres y bueno, la edad es otro factor de riesgo, a mayor edad, mayor probabilidad de padecer un cáncer de mama tenemos. También hay otros factores de riesgo como ser tener una menopausia tardía, más allá de los 50 años o una menarca temprana, antes de los 12, no haber tenido hijos o tenerlos en edad avanzada y después tenemos otros riesgos como ser, llevar una vida poco saludable, tener obesidad o una mala alimentación y no hacer ejercicio regularmente. En lo que es prevención, lo principal es asistir al médico anualmente y hacer los controles ginecológicos correspondientes como ser, lo que está indicado es la mamografía, que es el único método que detecta el cáncer de mama antes de que nosotros podamos evidenciar signos o síntomas. Entonces es muy importante consultar con el médico a partir de qué edad una debe empezar a realizarse las mamografías. En general recomienda el Instituto Nacional del Cáncer a partir de los 50 años y hasta los 69, pero la Sociedad de Mastología recomienda a partir de los 40. También va a depender si la mujer tiene o no antecedentes propios o familiares del momento en cual tiene que empezar a hacerse las mamografías, por eso es muy importante que consulten con el médico y también que una vez que tienen los estudios se los acerquen para que el profesional pueda leerlos y decirles cuál es el resultado. Después, en caso de que lo consideren necesario, derivan para hacer otro tipo de exámenes como pueden ser ecografías o algún otro tipo de estudio, pero el principal es la mamografía. ¿Por qué haces esta aclaración de acercarle el estudio al médico? Hay muchos casos de mujeres que se quedan tranquilas que se lo hicieron y se lo dejan en casa. No sé si es que se quedan tranquilas que lo hicieron y dejan en casa, sino a veces el miedo gana más que ir al médico. Entonces uno se queda asustado sin saber lo que leyó y no va al profesional para que le explique. Y lo más importante siempre en cáncer, tanto de mamá como de los otros tipos de cáncer, es detectarlo cuanto antes sea posible para poder tener terapias que sean menos agresivas y tener mayores probabilidades de curación. Detectado en fases tempranas, el cáncer de mamá tiene muchas probabilidades de curación. Algo que me gustaría también comentarles son los signos y síntomas por ahí que una debe tener en cuenta. Siempre aparecen después de que ya está instalado el cáncer, pero hay que prestar atención. Como puede ser que la piel de la mamá cambie de color o que se torne de aspecto de naranja, que haya algún tipo de secreción por el pezón, ya sea sanguinolenta o no, y que por supuesto si aparece algún tipo de bulto. El autoexamen mamario es importante para conocer nuestro cuerpo y preocuparnos y ocuparnos por nuestra salud. Pero a veces puede generar falsa tranquilidad. Entonces siempre, de todas formas, hay que acudir al médico. Y también puede pasar que genere una falsa alerta, pero bueno, en ese caso no sería tan malo como una falsa tranquilidad. Entonces, bueno, siempre acudir al médico. El médico también realiza un examen mamario, que es de rutina. Y si no lo realiza, la paciente se lo tiene que pedir. Y es en complemento de los demás estudios que ya les comenté antes.